Llevamos ahora con el arte tradicional peruano que podrá apreciarse en la sede del Ministerio de Cultura en la Feria Rurak Maki, hecho a mano. Así se presentan manifestaciones culturales de diversas regiones del país, así como artistas de la comunidad chipiba, con Ivo de Cantagay. Este año la exposición venta de arte tradicional más grande del país, Rurak Maki, hecho a mano, se inauguró con un vistoso show a cargo de los propios artesanos que presentaron danzas y canciones de sus regiones. La inauguración estuvo a cargo de la viceministra de Patrimonio Cultural, Ana Castillo, quien resaltó el trabajo de los artesanos de la costa, sierra y selva. Son piezas únicas, entonces no es algo que vamos a encontrar en cualquier mercado artesanal, este es uno muy particular que ha privilegiado una serie de características que los hace artesanos emblemáticos de nuestro país. Ellos son parte de lo que nosotros como Ministerio tenemos la obligación de promover. A través de una traductora, Francisca, natural de la comunidad de Chari, provincia de Canchis, en Cusco, ofreció sus prendas elaboradas con fibra de alpaca. Francisca les dijo que teje desde los 12 años, ella viene de la asociación de Guarán, de la provincia de Calca, en el Cusco, y está mostrando un tejido que ha hecho a mano, es de baby alpaca, y ella misma trabaja esto para poder mantener a sus hijos. Turistas extranjeros aprovecharon este día para comprar algunas de estas artesanías y conocer un poco más de la cultura de otras regiones. Es una oportunidad para ver cosas distintas, pero peruanas, más afocándonos a que los niños aprecien nuestra cultura. Rurak Maki se realiza como todos los años en la sede del Ministerio de Cultura. El ingreso es libre y las puertas se abren a partir de las 10 de la mañana.